A Córdoba la construimos todos los días. En Río Ceballos, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo entregó 43 millones de pesos para la creación del Centro de Transferencia Verde que potenciará la economía circular y la industria del reciclado en las Sierras Chicas. Además, este nuevo centro impulsará una adecuada gestión de los residuos urbanos para evitar basurales a silo abierto y generar puestos de trabajo genuinos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.